Ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando le hace como Ok, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, hoy en día tengo un dilema, un dilema heavy Un dilema jodido, un dilema fuerte Muy fuerte, o sea, como un ¡Pah! Ok, ok, no más golpes porque Sí me duele Bueno, sinceramente el dilema que tengo hoy en mi vida En mi cabeza, en mi canal, en mi todo Es el siguiente Se supone que la gente, bueno, no toda la gente Pero sí, bueno, no sé Claro Ah, antes que nada quiero decir que es la primera vez Desde que me compré el micrófono, salapa Que estoy grabando el audio con la cámara Así que vamos a hacer un cambio a ver A ver si vamos a... Dale, te voy a... Poné el micrófono, pero te voy a comprar el pedo, ¿no? ¿Por qué gastas plata si no lo vas a usar, Antonio? Antonio, sos una mierda, Antonio Bueno, ya está, puse el micrófono Lo tengo acá, hola, hola Probando 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Ay, Antonio, pero... Antonio, ¿por qué haces eso? ¿Por qué cambias el micrófono? Eso no se hace Vos no podés hacer eso Recomendablemente tampoco tendría que estar una persona como yo en YouTube Pero sin embargo, estoy, ¿no? Bueno, bueno, está Mucho blalalá, mucho blalalá Poco contenido Poco contenido Así no se es YouTuber Poco contenido La cosa es así Hay mucha gente que me quiere ver Algo así como esto Sí, a ver Sí, ahí lo están viendo Algo así ¿Viste? Tipo así O sea, nada más imagínenselo O sea, ¿cómo carajos? ¿Cómo carajos? Yo voy a... No, no Nunca en mi vida lo voy a hacer Nunca Quiero aclarar que nunca en mi vida lo voy a hacer Lo siento Está bien que soy una persona ridícula Que le gusta humillarse un poco Está bien porque así Me gusta humillarme O sea, soy una persona que voy a tomar un helado Y hago así, ¿entendés? Tipo, tengo un helado acá y voy a tomar... ¿Entendés? Soy media, media boluda Pero no del todo tampoco O sea, es morbo eso, gente Es morbo Morbo el cual yo no les voy a cumplir Lo siento de corazón Pero no O sea, what the fuck What the fuck O sea, imagínense Vamos Vamos a imaginarnos Vamos a dejar volar nuestra imaginación un poco Pensemos, imaginemos Vamos, vamos Me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tan Con esta tinta y era fe Y casi nació la puerta Se escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no eras Ya en crónica Azul me apareció Y a miles de personas Mi encanto llegó Eso es algo que nunca va a pasar Eso es algo que Que solo pueden imaginárselo Porque es algo que nunca va a pasar Es algo que nunca va a ser Es algo que Nunca Nunca voy a Tomar la responsabilidad De la humillación A ese nivel O sea Jamás Jamás me mostraría De tal manera ofensiva No Cómoda y repugnante Para mi ser No No Y no 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 Lo siento mucho Lo siento mucho a las personas que Que desean verme de este modo Pero Solo se lo podrán imaginar Porque Yo no pienso Mostrarme así De verdad O sea, no No Listo O sea, es algo que No haría ni por plata Bueno, por unos millones de pesos Lo podemos pensar, ¿no? Ahora, fuera de joda Yo sé que hay gente Que tiene ese morbo Porque sinceramente No lo puedo ver de otra manera Más que de algún tipo de morbo Sea Voluntario o no Es un morbo Porque si vos ves una persona De tal manera ¿Por qué insistir tanto en verla De una manera Que capaz esa persona No se siente para nada cómoda? Es mi caso O sea, a mí no me ofende Hacer este video Al contrario Me cago de risa Porque Yo qué sé Yo sé así Me río La 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 Bueno, ya está Me chupa huevo en realidad La realidad De humillarme todo Lo que dije anteriormente Fue sarcástico Espero que las personas Que me conocen en realidad Sepan que fue todo sarcástico Pero ahora Dando un punto de vista real Y Crítico también Y Opiniatorio ¿Qué decís boludo? Opinión fijo Parece que dijiste La concha Tomá Pero bueno Ahora dando una opinión Real Desde mi punto de vista Desde cómo yo me siento Desde esa parte ¿No? De ese lado Sinceramente a mí Soy una persona Que me incomoda mucho Fuera de joda El tema de maquillaje El tema de ropa apretadita El tema de pelo largo El tema de tener gomas El tema de tener orto Todas esas cosas me molestan O sea Me encantaría O sea A ver ¿Cómo lo explico? Me encantaría ser automáticamente Plana 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 ¿Entendés? Súper plana Me encantaría Lo deseo mucho Es mi mayor deseo Sería muy feliz así No me siento cómoda O sea Pero me adapto Porque es como nací Como Se me procreó ¿No? Así que bueno Yo qué sé Pero A mi punto de vista Lo veo como un morbo Como un morbo molesto Es un morbo Existente en mi canal Como ya dije Sea voluntario O involuntario Está Está en mi canal Así que bueno La idea fue básicamente Tomármelo un cacho con humor Eso De mostrarles La parte de humillación Desde el humor Y más nada Es lo único que voy a mostrar De pelo largo O vestidita Como Mina O como sea O sea Es lo único Porque sinceramente Es una cosa que a mí me incomoda Yo no me siento cómoda Ni de pelo largo Ni de cosas ajustadas Ni ninguna mierdita de esas ¿Ok? Esos son solo estereotipos Para mí El ser humano Tiene que ser Como le salga del corazón Como le salga de la cabeza Y como le den las bolas ¿Entendés? Los estereotipos Tendrían que Bajar ¿Ok? No tiene que haber estereotipos Pero bueno Desgraciadamente Desde que nos Criamos Desde chiquitos Somos personas A las cuales Nos inculcan Valores Educación Formas de ser Formas de pensar Etcétera 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 Formas de ver Las cosas que están mal Las cosas que están bien Y A veces Todo lo que está Mal No está mal Y todo lo que está bien No está bien O sea La idea es Yo no puedo ir a juzgar a alguien Por lo que está haciendo Si esa persona se siente a gusto ¿Se entiende? No tengo por qué ir a decirlo No porque esto está mal Porque a mí me enseñaron Otra forma Porque vos te vas a marear Vos te vas a... Mierda Que ahora me te vas a chingar Deja de mierda Que yo me la puse No o sea Deja vivir Y a la mierda Los estereotipos A la mierda Del morbo A la mierda Todo La discriminación Todo Seamos un mundo libre De todo eso Quería la paz mundial Después nunca se va a tener Antonella No me importa No me importa Ah No tengo que mirar acá Ya Bueno no me importa Si igualmente soy yo Que lo grabé Y lo dije Y es como que me tengo que contestar Da igual donde lo diga Loco Bueno eso es lo que tenía para decir No sé si vieron Que me corté el pelo Había mucha gente Que me quería Que me lo corte Gente que no quería Yo hice lo que me salió De los cojones tío Vale chaval Me salió de los cojones Cortarme el pelo Y me lo he cortado O así ve Como ve tú Otra cosa Les quiero decir algo El 10 de abril Ahora 2016 Si ahora 2016 No va a ser en el 2020 O sea Pensá O sea no En el 2020 Yo ya voy a estar muerta De seguro Así que no No pienses más allá Pensa ahora No piensas en el después Bueno el 10 de abril Voy a estar En Tacuarembó En un evento Bueno no es un evento En realidad es como una matinee En donde voy a estar yo Y ustedes van a poder ver Y van a poder sacarse fotos conmigo Y toda esa bola de cosas Así que bueno Los espero ahí A la gente de Tacuarembó Otras personas De otras partes de Uruguay No se preocupen Que voy a tratar de ir A otros departamentos El tema es que Tienen que armar movimientos Así que bueno Nos vemos próximamente Gente de Tacuarembó Y gente de otras partes de Uruguay Cuando ustedes lo decían Nos vemos También gente de otros países Prepárense Porque dentro de poco Dentro de un tiempo Empiezo a ir por países Nos vemos Cuídense Así no Antonella Nos vemos Cuídense Les doy un besito Porque así nos tenemos Que despedir ahora Chau ¡Suscríbete al canal!